Compartimos sangre, habitación, ropa, comida y pasión Crecimos en los caminos que nos surcaban nuestro rol Y después de tantos años estoy hecho a tu razón Una que no entiende nadie aunque es más lógica que yo Pero tú, siéntese ilusión Inquietud, no maldad, no ambición Somos parte de un árbol que se marchita sin remisión Tan distintos huracanes lo embistieron que parecen luz Un silencio demasiado largo, una mirada con temor Un instinto tierno, una sinceridad que da pavor Y chocaste contra una maldición Y otro mundo nació con otro color Tu llanto, mis brazos Y lo que algunos llaman desesperación Exilio, ausencias Tu soledad que me destroza el corazón Honraré nuestro pasado de amistad grande y eterna Sentiré tu fiel saliva Y lloraré tus horas muertas Pero juro que siempre serás la mitad que me da fuerza Y jamás te voy a abandonar a manos de la inconsciencia Si tus ojos revelan desolación En mis manos siempre encontrarás calor Te entiendo sintiendo Que buscas esa voz de quien te calmará El tiempo no es ciego No habrá ni un Dios que ya nos pueda separar Tu preguntar Tu genial locura Y tu sonrisa me la llevo al cajón Tu ingenuidad Tu repetir Tus obsesiones Y tus viajes Donde nunca pondré un pie jamás Serán parte de algo mucho más grande Que esta canción